La Banda Corralera Paso en mi cañita viejo recordando mucho pensando en mi amor Era mi querida novia que el bendito caño me la quitó Me esperaba en ese instante una maldita piedra en el que resbaló Cuando llegué estaba a ver la que suerte malvada a la que le tocó Ay por qué lo hiciste mi querido Dios Ese caño viejo que me la quitó Ay por qué lo hiciste mi querido Dios Ese caño viejo me la levantó Siempre que yo voy a ese caño viejo Mi alma se entristece, me da sentimiento Mis ojos la lloran, siempre la recuerdo Esa mujer fue para mí un amor sincero Colombia, pesador Calle, querido Calle, querido Calle, querido Cañito, cañito viejo lejos te llevaste a mi bello amor Todas las noches la sueño que se entre mis brazos y mi corazón Al momento ya despierto no veo a mi novia, no veo a mi amor Hoy se encuentra allá en el cielo con los angelitos cantándole a Dios Tú estás en el cielo cantándole a Dios Yo estoy en la tierra, yo estoy en la tierra, llorando de amor Siempre que yo voy a mi caño viejo Mi alma se entristece, me da sentimiento Mis ojos la lloran, siempre la recuerdo Esa mujer fue para mí un amor sincero Recorgiéndote siempre, mi amor Mi alma se entristece, me da sentimiento No, 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 no Gracias por ver el video